virus humanos distintos, ok, son dos dosis complementarias, aquí ya nos llega en un frasquito azul para la primera dosis, un frasco rojo para la segunda dosis, van ya etiquetadas con nombre, nos llega por completo y se tiene que aplicar a los veintiocho días esta vacuna y tienen una efectividad del noventa por ciento para enfermedad normal, o sea, no enfermedad normal, sino noventa por ciento de que no nos va a dar ningún síntoma y prácticamente para enfermedad grave contra todas las cepas, las nuevas variantes, es del noventa y ocho por ciento la efectividad. Sobre tu pregunta de si a cualquier persona se le pasó la fecha de aplicación de Pfizer, Astra, o de cualquiera que son segundas dosis, se debe de aplicar la segunda dosis. Y ya está comprobado que el organismo sigue, continúa produciendo anticuerpos, y la segunda dosis va a amplificar esa producción de anticuerpos, así se hayan pasado los días que la guía de práctica nos pone para cada marca, se deben de aplicar las segundas dosis. Y sobre, nada más, Claudia, perdón.